Después de estar un año sin hacer fútbol, decidimos hacer un esfuerzo y hacer fútbol continuo ya de ahora en más. Encaramos un proyecto con chicos del club y más algunas incorporaciones que estamos sumando, otras que están a punto de cerrarse para hacer un equipo competitivo. Y bueno, así poder volver a la actividad y el fútbol todos los domingos. No es fácil, ¿no? No, obviamente el fútbol, todos los que hacen fútbol y han estado saben que no se solvente solo, que es una actividad que da pérdida, hay que trabajar mucho. Y bueno, somos una comisión joven, mucha gente, la gente del barrio está colaborando mucho, así que contratamos a Pedro, a José Fernández y a Walter Turco, que se van a hacer cargo del cuerpo técnico, para llegar a este proyecto, que bueno, en primer lugar confiando en los jugadores del club y como te digo, algunas incorporaciones como para darle un toque de distinción al plantel y poder ser competitivo. Estoy muy agradecido a esta gente de acá de Talleres que había confiado en mí. Este, al club yo ya lo conozco porque he estado, esta es la tercera vez que estoy acá en Talleres y bueno, tengo buenos recuerdos, una vuelta que estuve clasificando y por esa clasificación con el mandamás de Klichi, están de la liga, hicimos una participación en Interliga y salimos campeón y bueno, la segunda incursión mía también pudimos clasificar y bueno, ahora empezamos una nueva era, este, hoy empezamos el primer estrenamiento, físico estaremos más o menos unos 25 días y después va a venir la parte táctica y algunos amistosos hasta que empiece el campeonato. Tengo muy buena expectativa y buen plantel, buenos chicos, con dos o tres toques que le hagamos, creo que vamos a tener un equipito bastante competitivo, ¿cierto? Lo principal que quiero lograr, ¿cierto? Es que haya disciplina, respeto, un equipo bien parado en la cancha y bueno, vos viste cómo es el fútbol, después los resultados se pueden dar o no, ¿cierto? Y bueno, las expectativas mías son grandes, ¿cierto?